Muy bien, ha llegado la hora de modelar, entonces vamos a experimentar un poco pues algunas de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. No vamos a verlas todas, voy a mantener esto muy básico, pero a partir de las que yo os enseñe podéis explorar, podéis experimentar y probar otras herramientas. Así que os voy a mostrar un poquito algunas de las herramientas activas para que podamos hacer simplemente clic y utilizar herramientas y también las herramientas modales, como se suelen llamar, que son las herramientas que ejecutamos con atajos de teclado para que veáis un poquito cómo utilizar ambas, las diferencias que hay y que podáis empezar a hacer vuestros propios modelos. Así que vamos a ello. Aquí tenemos nuestro cubo y desde este cubo vamos a entrar al modo edición con tabulador. Ya estamos aquí en modo de selección, así que vamos a seleccionar, por ejemplo, pues yo qué sé, las caras. Y vamos a pasar al modo selección simplemente. Bueno, empezamos por las herramientas activas. Aquí veis que tenemos una serie de herramientas que si no os caben aquí, si tenéis un visor suficientemente pequeño como para que no quepa toda esta columna, podéis hacer aquí, cuando os ponéis encima os sale esta barra de desplazamiento, o podéis también hacer botón central y arrastrar. ¿De acuerdo? Tened eso en cuenta. ¡Uy, va! Vale. Entonces aquí veis que tenemos una serie de herramientas. Todas estas herramientas, las que tienen un triangulito a la derecha abajo, significa que podemos hacer clic y mantener, y entonces nos da varias opciones. Y más o menos los iconos nos dicen lo que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, si hacemos clic en esta, básicamente lo que indica la herramienta que tenemos aquí activa es lo que va a hacer el clic izquierdo. Así que a partir de ahora, siempre que hagamos aquí clic izquierdo en alguna parte, nos va a dar la opción de extruir. Así que fijaos, aquí nos sale este widget, ¿vale? O este gizmo, este manipulador, que nos permite hacer una extrusión. Una extrusión es básicamente duplicar una cara creando paredes entre la cara antigua y la cara nueva. Entonces fijaos que podemos ir haciendo extrusiones por aquí. ¿Vale? Eso es una extrusión. Ya veis que, muy fácil. Después de hacer una extrusión, fijaos que nos sale aquí esta flecha. Con esta flecha podemos ajustar donde dejamos la última extrusión que hemos hecho sin crear una nueva. Si pulsamos en el más, estaríamos creando una nueva. Vamos a ver, por ejemplo, esta otra herramienta. Esta de aquí es un inset. Esto nos va a crear dentro de una cara. Si hacemos clic y arrastramos, nos va a introducir una nueva cara dentro de esa cara. Y esto nos va a resultar útil para muchas cosas. Esto, ya veis que nos afecta a la cara seleccionada. Es decir, con un clic seleccionamos, pero si hacemos clic y arrastramos, vamos a hacer inset en la cara que ya tenemos seleccionada. Fijaos, voy a hacer clic y arrastrar aquí. Se hace allí, ¿vale? Así que recordad que las herramientas activas es una manera muy rápida de, pues básicamente, ejecutar herramientas, pero tiene también sus limitaciones. Así vamos a hacer clic y arrastrar y esto estaría haciendo un bebel. Y aquí tendríamos este menú de la última acción que hemos hecho. En este caso es un bebel. Y aquí podemos ajustar, por ejemplo, los segmentos. Entonces, fijaos, ahí tenemos esos segmentos, aquí tenemos la forma del perfil, tenemos aquí un montón de cosas que podemos ajustar, ¿no? Ya veis un poco cómo va el tema. ¿Vale? Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta arista de aquí. No es el mejor ejemplo, quizás esta de aquí. Vamos a hacer clic y arrastrar y entonces estaríamos haciendo un bisel. ¿Vale? Y de nuevo aquí ajustaríamos esos segmentos. ¿Vale? Normalmente cuando tenemos una herramienta activa seleccionada, podemos venirnos aquí, a donde tenemos las herramientas, y aquí nos da cuáles son los parámetros que queremos que se ejecuten cuando hagamos clic. Entonces ahora, por ejemplo, veréis que siempre que hago clic y arrastro, lo que hace es ponerme un segmento y luego tengo que modificarlo. Pero podemos hacerlo aquí, podemos decirle, hazme cinco segmentos siempre que use esta herramienta. Entonces a partir de ahora, siempre que utilice esa herramienta, me va a hacer cinco segmentos. Aquí la malla no era buena para la malla de partida, con lo cual nos hace aquí cosas raras, pero nos está haciendo cinco segmentos y los va a hacer siempre que utilicemos la herramienta. Así que recordad que la podemos ajustar desde ahí. Y tenemos muchas más. Por ejemplo, esta de aquí es el Loop Cut. Esto nos permite, como podéis ver, cuando nos colocamos encima de una malla, nos dice más o menos dónde se va a cortar y si hacemos clic, se corta. ¿Vale? Y si hacemos clic y arrastramos, nos permite colocar el corte dentro de esa malla. ¿Vale? Ahí está. Esto, si no tenemos una buena topología, ya veis que las mallas nuevas que se generan se quedan ahí en la cara en la que estamos. Si la topología es buena, va a cortar el Loop completo, ¿vale? Y esto, ahora os explico lo que son los Loops y los Anillos. Vamos a eliminar esto con X, vamos a crear un cubo, o mejor aún, vamos a crear una esfera. Y vamos a ver lo que son los Loops y los Anillos. Vamos a irnos a la herramienta de seleccionar. Esto de aquí es un Loop, es decir, es como una cadena de aristas que están enlazados consecutivamente en la misma dirección. Y un Anillo es esto. Son una serie de aristas paralelas. Un Anillo lo podemos seleccionar con Alt y Click en una arista. O sea, perdón, esto es un Loop. Lo podemos seleccionar con Alt y Click en una arista. Y con Control-Alt-Click en una arista seleccionamos un Anillo. ¿Vale? Fijaos que puede ser así o puede ser así. Esto a veces es útil, pues nos permite hacer modificaciones en grandes partes del modelo. Y entonces, esto lo tenemos también en las caras. Si venimos aquí y pulsamos Alt-Click entre dos caras, se va a seleccionar el Loop que pertenece a esas caras. Y aquí no hay anillos realmente porque un anillo de caras es un Loop también. ¿Vale? Entonces los Loops normalmente se definen con aristas. Son así o así. Si hacemos un Loop Cut con esta herramienta de aquí, veis que se corta todo el Loop. hasta que hay un triángulo. Es decir, esto va a intentar cortar lo que es la parte... Siempre que haya cuatro caras en una cara, una cara es un polígono, siempre que haya cuatro caras se va a cortar al siguiente. Pero fijaos que al llegar aquí arriba de todo, como hay un triángulo, de ahí no pasa. ¿Vale? Así que podemos hacer los cortes que queramos por aquí, pero de allí no pasa. Estos de aquí, sin embargo, como son todo de cuatro lados, da la vuelta completa a la esfera. ¿Vale? Tenemos también el cuchillo. El cuchillo nos permite simplemente hacer cortes por aquí. ¿Vale? Vamos a ir cortando. Veis que se ajusta a las aristas, se ajusta a los vértices. Entonces nos permite dibujar la malla que queramos modelar. Esto... Hay temas de topología. Os recomiendo que echéis un vistazo a vídeos que tengo en YouTube sobre topología, sobre modelado, para entender un poco cómo modelar bien. Porque simplemente utilizando estas herramientas y sin conservar una buena topología podéis tener algún problema. Hay que entender un poquito más cómo funciona eso. Pero bueno, esto se supone que es una base para simplemente que empecéis a entender un poco las herramientas. ¿Vale? Entonces, pues nada. Os recomiendo que echéis un vistazo a las distintas herramientas, que intentéis probarlas, que veáis lo que hacen cada una de ellas. Y, pues eso, básicamente con estas, ya sabéis, cuando hagáis clic, esa es la herramienta que se va a ejecutar. Ahora vamos a ver el otro tipo de herramientas. Y el otro tipo de herramientas es el que vamos a hacer con atajos de teclado o desde menús. ¿Vale? Los que no son con herramientas activas. Las herramientas activas son las que están en esta barra de aquí. Y esto lo vamos a hacer, por ejemplo, pues vamos a seleccionar una cara y para extruir, vamos a extruir pulsando la tecla E. Entonces hacemos una extrusión y la dejamos ahí. Este menú de aquí, imaginaos que lo quisiéramos ocultar. Recordáis que se oculta desde aquí. Pero podemos pulsar F4 y... no, lo han cambiado esto. F9. Siento ahí la confusión. Con F9 podemos cargar, en cualquier parte donde tengamos el cursor, se nos va a cargar esa ventanita en la que se nos muestra los datos de la última acción que hayamos generado. ¿Vale? Entonces ya veis que con esto vamos a ir seleccionando cosas, vamos a ir extruyendo y con esto nos vamos creando nuestro modelo. Para hacer un loop cat. Loop cat es con control R. ¿Vale? Y veis que funciona muy similar. No exactamente igual, veis que por ejemplo con la herramienta de destruir no tenemos esos tiradores tan bonitos de la herramienta activa, pero pues es más fluido trabajar así, debido a que ya sabemos que se va a destruir hacia arriba. ¿Vale? Por otro lado tenemos también el Bevel. Bueno, pues el Bevel se hace con control B. Que de hecho, si os venís aquí a la herramienta activa, fijaos lo que ocurre aquí, si mantenemos aquí el cursor, nos da información y nos dice, podéis ejecutarlo desde mayúsculas y barra espaciadora o desde E. Así que usando la tecla E podemos extruir. Inset, podemos usar la tecla I. Bevel, podemos usar control B. Así que ya veis que desde aquí, no solo nos deja utilizar las herramientas activas con sus tiradores, sino que también nos dice cuál es el atajo de teclado para utilizar la herramienta. Pero cuando utilizamos la herramienta tenemos otras cosillas. Y vamos a probar lo que es mayúsculas espacio. Mayúsculas espacio básicamente abre todas las herramientas que tenemos aquí, la barra de herramientas activas. Si pulsamos T para ocultarlas, podemos mostrarlas en cualquier momento con mayúsculas espacio. Y al lado nos dice los atajos de teclado para cada una de las teclas. Así que ya veis, Bevel es control B. Así que vamos a pulsar control B. Y aquí tenemos el Bevel. Podemos hacer, por ejemplo, un Inset. Así que vamos a seleccionar una cara, pulsamos I y hacemos un Inset. Pero fijaos, una de las curiosidades de trabajar con las herramientas normales respecto a las herramientas activas. Vamos a hacer aquí control B, un Bevel. Fijaos que abajo, abajo de todo de la pantalla, en la barra de ayuda, nos da una serie de opciones que podemos utilizar cuando pulsamos ciertas teclas. O hacemos ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que si pulsamos botón izquierdo vamos a aceptar, si pulsamos botón derecho vamos a cancelar. Pero también nos da opciones para buscar con M distintos modos de interpolación de este Bevel. También nos da, por ejemplo, si utilizamos la rueda del ratón, nos permite cambiar el número de segmentos en los que estamos cortando. Si pulsamos la P, nos permite cambiar el perfil de este corte, o sea, de este bisel. Así que tened estas cosas en cuenta. Que cuando utilizamos una herramienta desde el atajo de teclado, se nos proporcionan ciertas opciones que están muy interesantes y que a veces, pues sabiendo cuáles son esas opciones y sabiendo qué teclas tenemos que pulsar para ello, se trabaja súper rápido. Es una de las cosas que hacen que Blender sea muy fluido y es que tenemos este sistema que mediante atajos de teclado, en cuanto los tenemos automatizados y los hemos aprendido bien, se trabaja súper rápido en temas de modelado. Y una última cosa, si no recordáis el atajo de una tecla y si tenéis esto oculto, en fin, el atajo de una herramienta, quiero decir, podéis recordar, buscar con F3 y buscar, por ejemplo, Extruir. Aquí os da todas las opciones que tenéis para extruir. Que esto, dicho sea de paso, en vez de pulsar E para extruir, si pulsamos Alt-E, se nos dan varias opciones para extruir. Así que, pues nada, quedaos con esas cosillas. Tened en cuenta también otra cosa importante que es que aquí arriba veréis que tenemos los menús de vértices, aristas y caras. Estos menús contienen una serie de herramientas que muchas de ellas no tienen una herramienta activa, son herramientas más digamos, más específicas. Pero sí tienen muchas de ellas atajos de teclado. Así que, las podéis ejecutar desde aquí, desde el menú. Podéis buscarla, por ejemplo, RIP. Vamos a pulsar F3, escribimos aquí RIP y ahí tenemos lo que va a hacer esa herramienta. Pero recordad también que estos menús los podemos ejecutar desde atajos de teclado. Si pulsamos Control-V, lanzamos el atajo, o sea, el menú de vértices. Si pulsamos Control-E, el menú de aristas y si pulsamos Control-F, el menú de caras. Y con botón derecho del ratón tenemos el menú contextual. Así que nada, espero que esto sea una introducción para que empecéis a utilizar las herramientas. Ahora es cuestión de utilizar estas herramientas combinadas con mover, escalar, rotar, etcétera, para ir dándole forma a nuestros objetos y para eso, en los próximos vídeos veremos varios ejemplos de modelado, modelando objetos reales, para que veáis cómo utilizar estas herramientas de una manera práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!